¡Sigo! ¡Vamos a peguiar! Drift Track es un deporte extremo que nació en Nueva Zelanda, pero que ya comienza a ganar adeptos en Perú. En la capital su popularidad va en constante ascenso. Los hemos armado cada uno, de los que estamos acá hemos armado nuestros trikes prácticamente a mano y simplemente venía a vacilarnos nomás. Pensó entre unos amigos, vimos unos videos en YouTube y empezamos a tratar de construirlo. El Drift Track es un triciclo extremo que si eres nostálgico te hará recordar tu primer triciclo. En Lima existen cuatro teams de trike que se reúnen muy seguido para disfrutar y difundir este deporte que es totalmente novedoso. Hacía downhill, bajaba a cerro con bicicleta y no sé, vi este deporte y vi como me gustan los fierros, vi que esto hacía un drifting maldito y ¡pa! Drift Track no es más ni menos que un triciclo con ruedas traseras forradas por un plástico de PVC, con poco agarre para poder derrapar. Puede o no tener pedales, depende para qué se use. Este triciclo levanta una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora y los trucos que se realizan son diversos e intrépidos. Bueno, el primero es el Two Whales, que es prácticamente dos ruedas, donde estás deslizándote en línea, pero te pegas un poco más para tu derecha o izquierda del asiento y te inclinas y se levanta una rueda, ¿no? Luego el otro es que es el giro de 360 grados, ¿no? Ya te sale más, depende ya de tu experiencia. Luego también hay otro de Two Whales, pero parado, donde tú pones un pie en el pec y otro pie acá y te impulsas igual, de la misma forma. Este deporte lo practican jóvenes que fluctúan entre 18 a 25 años y entre tanto varones, solo asoma a una dama que es la primera y única en Perú en practicarlo. Mis amigos me pasaron la voz de que querían hacer todo esto de los trikes y me animé porque me parece algo súper interesante y súper divertido. La adrenalina fluye cuando estás montándome, sí. Como en todo deporte extremo, las caídas y los golpes son el pan de cada día. Para alcanzar la velocidad deseada, algunos optan por ser impulsados por una camioneta, la cual tiene una tira de donde se agarran los riders y puedan desempeñar los distintos trucos. Este deporte en poco tiempo se convertirá en el preferido de muchos, pues la adrenalina y el vértigo se siente en todo momento.